Un baño, es una reina, nuestra madre. ¿Acaso debo repetir que no hay sanadura, que no hay llave? ¿No verán cómo se bifurcan los sótanos y me dejó caer desde las azoteas? Pero entonces ya no me dolió que vence la vista de mi azotea, porque él dijo que vendría mi redentor, que al fin se levantará sobre el polvo. ¿No será mamá yo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ya verás cómo ve. ¿Cómo se hace? 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 ¡Se hace? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.